Yow Track Music Yo quiero darte todo mi amor Yo quiero hacerte princesa Yo quiero darte todo mi amor Oye mami Yo quiero hacerte princesa Yo quiero que seas princesa Por las noches bañarte en fresa Levantarme temprano, hacerte el desayuno Pa' que tú la goces mi fresa No me importa que tú seas brava mamita Yo sé que tú a veces eres necia No me importa que tú me castigues mamita Yo sé que tú eres mi jefa Yo quiero darte todo mi amor Yo quiero hacerte princesa Yo quiero darte todo mi amor Oye mami Yo quiero hacerte princesa Yo que reasons Yo soy tu casan Yo me voy pa' la serma Tengo la piel que a ti más te interesa Soy tu guajiro y yo cuido tus piezas Un navegante, el pirata de la presa Soy el guardián, el que levanta pesa El manibú, el que te interesa Huellos, mami, que quita pa' esa Oye, oye, oye Yo quiero darte todo mi amor Yo quiero hacerte princesa Yo quiero darte todo mi amor Oye, mami Yo quiero hacerte princesa